Vamos a conversar en los próximos minutos con el ex canciller de la República y ex secretario general de Aladi, Diero Perti, que ya empezó a tomar su cafecito. Bienvenido. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Un placer tenerlo por acá. Mucho gusto estar con usted. Me comentaba recién que sigue dando clases, pero no con esa rutina diaria, ¿no? Efectivamente. Participo en las actividades del Instituto de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Sigo también muy activo en el Máster de Derecho de la Integración de la Universidad de Montevideo. Y también en la Universidad Católica participo en actividades académicas vinculadas a mi condición de ex profesor de esa universidad y de profesor emérito de esa universidad. O sea que, digamos, no me he retirado de la enseñanza. Naturalmente espero que la enseñanza no se retire de mí. Pero, en todo caso, estoy muy satisfecho de poder seguir haciendo esta actividad. ¿Y qué cosas se está haciendo para el exterior? En este momento estoy preparando un tema que es bien interesante para un coloquio que tendrá lugar en París el 23 de septiembre. Que si se puede o no, cuando ingresa al Uruguay una norma de derecho extranjero, si se puede o no someterla al control de nuestra Constitución. Supóngase que viene una norma de derecho extranjero que dice que la mujer tiene menos derechos que el hombre. O que los hijos del segundo matrimonio no heredan. Supongamos. Supongamos, sí. Y que esa fuera la ley aplicable en función de convenciones internacionales o en función del juego de las normas en el plano internacional. ¿Qué puede hacer Uruguay? Está violando algún principio fundamental de nuestra organización, que es la igualdad de las personas, ante la ley. De manera que sería ese un caso donde habría un control de constitucionalidad. Ahora, ¿el Uruguay puede declarar inconstitucional una ley extranjera? Esa es la pregunta. Bueno, sobre ese tema estoy trabajando con miras a presentar al día 5 de septiembre un rapor, un informe, y luego el día 23 sostenerlo públicamente en la Corte de Casación de París. Bien. Bueno, Edir, vamos a hablar de temas del Mercosur. Sí, más del barrio. Sí, más del barrio. Sí, estará movido este barrio regional, ¿no? Está movido. La inestabilidad política. Pero no solo regional. Fíjese, Europa. Sí, claro, bueno, hay que hablar. Pero hablando del Mercosur, ¿no? El mundo está movido. El mundo está movidazo. Realmente uno no sabe muchas veces cómo todo esto va a encontrar algún quicio, algún tipo de ordenamiento. Ahora, fíjese, ¿no? Una situación sumamente inestable en Venezuela desde lo político y lo económico. También una crisis política en Brasil y escándalos permanentes en Argentina, ¿no? Con todas las investigaciones que se abren y las cosas que se descubren de referentes del gobierno anterior, pero también con una situación económica actual que el gobierno no está pudiendo manejar de la mejor manera, ¿no? El gobierno de Macri. O sea, hay males por todos lados en la región. ¿Había visto usted algún Mercosur en tan mal estado desde que existe el bloque regional? Yo creo que el Mercosur ha vivido un proceso, digamos, creciente de dificultades. Dificultades de distinta índole. Institucionales, comerciales, de apoyo de opinión pública, de funcionamiento orgánico y de presencia desde el punto de vista de las creencias de la comunidad en el Mercosur. Cuando el Mercosur nació, había en torno a él un amplísimo consenso. Ese periodo coincidió, además, con un periodo en el cual líderes regionales orientaron esa política y hubo un crecimiento. Luego el Mercosur entró en una especie, diría yo, de testimonio de lo que ocurría en el mundo. El mundo iba hacia una liberación del comercio y el Mercosur cerraba, de alguna manera, esas posibilidades de apertura con una decisión, la resolución 32 del año 2000, que le dice a los socios del Mercosur que no pueden negociar por separado. Aunque le ofrezcan lo que le ofrezcan. Aunque le ofrezcan a lancel cero para ingresar con textiles o para ingresar con cítricos, o para ingresar con carne bovina o con carne bovina sin hueso, lo que fuere. Tiene que pasar por el consenso de los cuatro, ahora de los cinco. Imagínese usted que un país pequeño como Uruguay que tiene que buscar nichos de mercado donde los pueda encontrar, que no puede salir con una gran oferta, pero sí tiene la posibilidad de determinados productos en que es competitivo salir, tiene que pasar por la autorización de los socios, de todos los socios del Mercosur. Esa es una resolución indudablemente negativa, transcurrido los años, es del 2000, han transcurrido 16 años. Al amparo de esa resolución, quiero decir también como una excepción, establecida en la propia decisión, Uruguay negoció con México y obtuvo el TLS con México. Uruguay podría haber ensayado en su momento una negociación parecida con Estados Unidos, no lo hizo, razones políticas que usted bien conoce lo impidieron. Pero es evidente que esa resolución requiere flexibilizarla. Como asimismo, es necesario también que el Mercosur tenga una identidad distinta en materia de negociación externa. Si usted le pregunta hoy al Mercosur, al interno del Mercosur, quién negocia por el Mercosur, son los países, ¿verdad? Porque es intergubernamental, son los países. Con la Unión Europea, por ejemplo, son los países del Mercosur que van bajo la grifa Mercosur a negociar con Europa. Pero orgánicamente no existe un órgano que acompañe esa negociación con los criterios de especialización y de profundización de la lista de productos, de lo que se negocia, de lo que queda fuera de la negociación, lo que queda dentro. Es decir, existe una desfección institucional. Otro ejemplo concreto. Usted recuerda lo de Paraguay, ¿verdad? Cuando fue... Con lo de Lugo, con la salida de Lugo. Con lo de Lugo, con el presidente Lugo, fue objeto de un juicio político, debió abandonar el ejercicio de la presidencia, y se planteó allí todo, se despertó allí una gran crisis regional desde el punto de vista institucional. Bueno, pero aparte también se provocó un escándalo en el Mercosur cuando ingresaron a Venezuela como miembro pleno con la ausencia de Paraguay. En esa misma, como parte de ese proceso, la salida de Paraguay, por supuesto debatida, pero hecha dentro del marco constitucional. Pero con Paraguay suspendido, entran a Venezuela. Bueno, muy bien. ¿Qué mostró eso? Mostró muchas cosas. Mostró, por ejemplo, que el Mercosur no tenía un mecanismo para controlar la legalidad de sus propios actos. Cuando Paraguay recurre al Tribunal Permanente de Revisión, que tiene sede en Asunción, y que está integrado por jueces de todos los países miembros del Mercosur, ¿qué le dice el tribunal? El tribunal le dice, no obstante no ser un tema comercial, porque no era comercial, el tribunal no puede expedirse sobre este asunto porque evidentemente no se han agotado los recursos previos que deben de agotarse para llegar al tribunal. ¿Qué recursos previos tenía Paraguay para poder llegar al tribunal? No están previstos, ni en el Tratado de Asunción, ni en el Protocolo Europreto, ni en el Protocolo Olivos, o sea, los tres instrumentos básicos del Mercosur, ninguno de ellos prevé qué pasa cuando un país se ve afectado, lesionado en sus derechos o en sus competencias por una decisión orgánica de uno de los órganos del Mercosur. ¿Me comprende? Sí, sí. Entonces, hay una indefensión, hay una denegación de justicia. El Mercosur no ha resuelto bien ese problema. Y esto es una señal hacia afuera negativa, porque el razonamiento, ¿cuál es? El razonamiento es decir, ah, bueno, si no son capaces de resolver adecuadamente la garantía, darle garantía a los socios, mal podrían darse a los terceros. Los otros días, la Cancillería Uruguaya recibió de parte de Paraguay un pedido especial para que se reúnan referentes del bloque a analizar la situación política interna de Venezuela. ¿Es necesario este diálogo? Yo creo que sí. Creo que es necesario, es oportuno. Pienso que, si bien, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal, que obviamente no hablo de otros títulos que no sea ese, yo creo que ya hay elementos en Venezuela para echar a andar la Carta Democrática. ¿Ah, sí? Ah, no tengo ninguna duda. Bueno, se adelantó una pregunta que le iba a hacer yo ahora después. Discúlpeme. No, 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 perfecto, ya la respondió. No tengo ninguna duda de que es así por lo siguiente. Cuando en un Estado miembro del Mercosur o miembro de la OEA se plantea esta situación de turbulencia permanente desde el punto de vista político entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo y se quiere echar a andar un mecanismo constitucional que es el referéndum y este aparece trabado por una serie de elementos de tipo sobreviniente que van apareciendo cada día, es evidente que hay un desconocimiento de la voluntad popular, que hay un desconocimiento de la Asamblea que ha sido elegida por el voto popular y es evidente además el deseo, la voluntad del Presidente de permanecer en el poder y no someterse, por lo menos así aparece, al plebiscito. ¿Qué puede hacer la OEA? La OEA comenzó un ejercicio de análisis del tema, pero no echó a andar el procedimiento de la Carta Democrática. Lo curioso es, fíjese usted, que en su momento la Carta Democrática se inauguró con Venezuela, cuando hubo el intento de golpe contra el Presidente Chávez, en ese momento funciona por primera vez la Carta Democrática, tras una reunión cumbre de presidentes en Costa Rica, se decide en ese momento aplicar la Carta Democrática y la Carta Democrática dio como resultado la restitución al poder, no quiere decir que haya sido el único factor, por supuesto, pero hubo un acompañamiento internacional muy fuerte para que el golpe fracasara, desde el punto de vista de la opinión pública internacional. No estoy hablando de las fuerzas internas, que llevaban adelante el golpe y el contragolpe, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la repercusión y de la legitimidad del regreso al poder que en ese momento tenía Chávez, que había sido sacado mediante un golpe. Quiere decir que no tenía ideología la Carta. Eso prueba que la Carta estaba a prueba de que podía funcionar cualquiera sea el régimen político del país afectado. Pero a favor de la democracia. Pero a favor de la estabilidad democrática producto de la voluntad popular. Bien, en este caso parecería que la voluntad popular, que ha sido darle una clara mayoría a la Asamblea, está también marcando el ritmo de echar a andar los mecanismos constitucionales que permitan a Venezuela superar su situación, que no alegra a nadie, que no puede alegrar a nadie. Es un pueblo que está pasando muy mal, es un pueblo que merece tener otro tipo de destino, lo ha tenido históricamente. Naturalmente hay coyunturas económicas que también le afectan gravemente, como es la baja del petróleo, pero también es verdad que ha habido una gestión que ha sido el uso, diría yo, muy abierto de los recursos. Yo recuerdo un expresidente bastante amigo mío, no lo voy a nombrar, no es presidente de Uruguay, sino presidente de un país amigo de la región, que decía que el presidente Chávez practicaba la diplomacia de la chequera. ¿El presidente Chávez qué? Practicaba la diplomacia de la chequera. Es decir, cuando quería conseguir algo, obtener algo, un asentimiento para algo, salían a... Sacaba dinero. Sacaba dinero. Entonces, una política que se basa en una suerte de dispendio de los recursos que no son de él, sino que son del Estado, y son por consiguiente de todo el pueblo venezolano, dio como resultado esta situación de hoy, en que Venezuela adolece de productos básicos de la canasta de alimentación diaria de la gente, y adolece de graves deficiencias en el servicio de salud, y de los servicios de transporte. Es decir, hay una verdadera crisis social, económica, de comportamiento político. Hay elementos como para que la región no mire para otro lado. Además, la región cuenta con dos instrumentos. Tiene la Carta Democrática, en el nivel de la OEA, firmada el mismo día que cayeron las gemelas, me tocó firmar la nombre del gobierno uruguayo. 11 de septiembre de 2001. De 2001 en Lima, se firma, y el protocolo de Ushuaia, que es anterior, y que vale para el protocolo de Ushuaia 1, que está vigente, el protocolo de Ushuaia 2 no tiene todavía la conformidad de todos los países.